El Fundación Cajasol Sporting ha presentado esta mañana a sus tres incorporaciones en el mercado invernal. Se trata de la capitana mexicana de 24 años, Nayeli Rangel, la centrocampista ofensiva finlandesa de 22 años, Jenny Danielson, y la delantera rumana de 29, Laura Rus, esta última conocida para la afición onubense ya que vistió la elástica esportinguista durante tres temporadas. Estas tres jugadoras vienen a subir el nivel ofensivo del equipo ya que todas ellas tienen gol y esperan colaborar con el conjunto esportinguista para seguir manteniéndose entre los ocho primeros clasificados y poder disputar una temporada más la Copa de la Reina. Este año la competencia por esas posiciones de Copa es mucho más alta que en temporadas anteriores y con la llegada de estas tres jugadoras evidentemente lo que queremos es mejorar lo que hemos tenido hasta ahora. Creo que hemos ganado en el poder físico a pesar de que nuestro equipo también es un equipo que va a querer jugar el balón, va a querer llegar con combinaciones arriba, pero en el físico vamos a ganar muchísimo con la presencia de estas tres jugadoras. Nayeli Rangel es una de las jugadoras más esperadas en su llegada a Huelva por ser internacional con México y haber disputado, pese a sus 24 años, ya tres mundiales. Bueno, un reto y un sueño que yo había tenido, llegar al fútbol español después de todo lo bueno que se ha hecho, que ha hecho la Federación Española con esta liga y el apoyo y yo creo que cada vez se escuchaba más en otros países y bueno, ya tenía muchas ganas de poder pisar acá y estar con Huelva, con el equipo. Por su parte, Laura Ruz, que también es mundialista, al igual que Jenny Danielson, se ha mostrado muy satisfecha de volver al Sporting y de poder aportar su juego al equipo. Yo creo que maduré un poquito porque, como ya sabéis, jugué en unos campeonatos que eran diferentes de los de aquí de España. Creo que el equipo cambió mucho porque ya empezaron a atraer jugadoras que son más de fuera, que pueden aportar más al equipo. En el plano deportivo, la mala noticia del Sporting se ha conocido en las últimas horas con la lesión fibrilar en el gemelo de la portera brasileña Taiz, lo que adelanta obligatoriamente el debut esta temporada de Sara Serrat, que ha estado lesionada durante ocho meses por una fractura de codo. Ante el tacuense este domingo a las 12 será la vuelta a la competición para el Sporting de Huelva. Gracias.